¡Arriba! Todos querían quebrar Disfrutamos de las cosas que nuestro amor hoy podía Y ensaleamos permiso No nos dejamos leer Leímos los mismos libros, tú y yo Y lo que vino después, la vida Que hicimos juntos, el mar Y su historia, ahora Tú te llamarás, Gide Y yo me llamaré, como Esa Se nota el bonito, la María y los demás Con un solo zampato, no se puede cargar Tu entro, tu arruina, y si por ahí los demás Con un solo zampato, no se puede caminar 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 Son los zapatos no se encuentran Bando a cada día Dicen los labios de más Son los zapatos no se encuentran ¡Adiós!